Hoy en Venezuela se reanuda el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de ser responsable de actos de violencia registrados en las manifestaciones antigubernamentales del pasado mes de febrero. El dirigente de Voluntad Popular, preso desde hace ocho meses, se ha negado en las dos últimas oportunidades a asistir a las audiencias de proceso en su contra. López espera una respuesta a la recomendación hecha por Naciones Unidas que pide su libertad inmediata. Daniela Zambrano, periodista en ETN 24 Caracas, tiene el reporte. Daniela. Ruth Jason, buenos días. 8 y 44 minutos en la capital venezolana. Sí, él se ha negado, pero la ley lo asiste. Él tiene oportunidad de no asistir en dos veces a las audiencias de juicio en este proceso que se le lleva a cabo, como bien decían, por los hechos violentos registrados el pasado, 12 de febrero a esto, antes de que la juez lo declare como un estado de contumaz. Es decir, un estado de rebeldía. Sin embargo, López se ha negado a ser trasladado al Palacio de Justicia y dice que no lo hará hasta que el tribunal que lleva la causa ofrezca despacho. ¿Y esto por qué? Porque el pasado 8 de octubre es cuando el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas se pronuncia, emite un comunicado en el que recomienda al Estado venezolano liberarlo de forma inmediata. Días después lo hace también con el alcalde de Estitudio de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Sin embargo, la juez tenía tres días hábiles para pronunciarse. El pasado 15 de octubre se vencían esos tres días hábiles y desde entonces el tribunal que lleva esta causa no ha ofrecido despacho. Al no ofrecer despacho no puede pronunciarse por escrito para responder esta solicitud de liberación inmediata que hiciera la defensa basada en esa recomendación de la Organización de Naciones Unidas. En las dos últimas veces se ha diferido esta audiencia precisamente porque López no ha sido trasladado. En esta oportunidad ya se le vencería a López esa oportunidad de faltar dos veces al juicio. Así que quedará el dirigente opositor trasladarse o no al Palacio de Justicia para retomar esta audiencia. Sin embargo, vale la pena destacar que esta audiencia sí se podría llevar a cabo porque aunque el tribunal no ofrezca despacho, los juicios, las audiencias que están agendadas, sí se pueden efectuar. En este caso la juez habilita el tiempo para atender este juicio y en esa audiencia ella no estaría legalmente obligada a responder a la Organización de Naciones Unidas pues tiene que hacerlo cuando se abra el despacho. Durante estos más de ocho meses que lleva Leopoldo López recluido en prisión, él ha encontrado la forma de enviar mensajes a sus seguidores, sobre todo a los dirigentes estudiantiles, para que se mantengan en protesta pacífica en la lucha por la democracia. El día de ayer se conoció un nuevo audio, él le envió un mensaje... Lamentablemente, bueno, estoy haciendo esta llamada desde la cárcel donde estoy preso desde el 18 de febrero por razones injustas, por mi discurso, por mis ideas, por las propuestas que le he hecho a Venezuela de cambio, de cambio profundo. En otros temas también en Venezuela, para el próximo sábado 22 de noviembre está convocado para, según el Partido Voluntad Popular, un gran firmazo. Esto es recolectar firmas para la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una propuesta precisamente del partido que dirige Leopoldo López Voluntad Popular y es de reformar los poderes públicos a través de esta constituyente. ¿Cómo se realiza? El partido necesita recolectar firmas del 15% del padrón electoral. Hasta el momento llevan unas 500.000 firmas de las 3 millones aproximadamente de firmas que necesitan. Para esto se establecen puntos en todo el territorio nacional. La gente firme y posteriormente esas firmas son llevadas al Consejo Nacional Electoral para que se convoque esta Asamblea Nacional Constituyente. Vale la pena destacar que no es una propuesta de todos los partidos opositores. Está también el mecanismo del referendo revocatorio. Están quienes abogan más bien por participar en las elecciones legislativas previstas para el próximo año y así retomar la Asamblea. Sin embargo, para voluntad popular, el camino es esta Asamblea Nacional Constituyente porque aseguran que actualmente todos los poderes públicos están supeditados a las órdenes del Ejecutivo. Gracias por ver el video.